Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Genite Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás, activar la campana para no perderte ni un solo vídeo en la descripción Os dejaré el link de todas mis redes sociales y tenedos comentarios para dejarme dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Me gustaría saber qué opináis de hombre en vosotros, si os ha gustado el Pokémon o no, ya lo tengáis comprado o no lo tengáis comprado Simplemente si os mola estéticamente, si os mola la jugabilidad, con los vídeos que ya os he subido de la beta, os he subido a la primera partida En esta partida vais a ver, bueno pues o sea, en este vídeo vais a ver la partida de la mejor build, o sea que me gustaría ver vuestra opinión, ¿no? Os tengo que decir que este Pokémon es una locura porque es un tanque y a la vez es un healer Es decir, hace la función que podría hacer Blastoise, que podría hacer Trevenant, Gudra, Lapras, etc, etc, etc Pero tiene la opción de poder elegir a quién curar, si te quieres curar tú, a ti mismo o quieres curar a un aliado Que eso es lo que hace que este Pokémon sea... no sé qué más decir, o sea es que es... es arte, este Pokémon es arte, es impresionante Yo os lo digo que es obviamente impresionante Entonces bueno, tenemos aquí los ataques que llevamos, que serían Juego Sucio y Deseo Importante, el Juego Sucio es lo tenéis que meter al Pokémon que más daño tenga, más ataque tenga Para poder pegar más con él, ¿vale? Son dos Dashes, le pegas una vez y luego le pegas otra Os tengo que decir, chavales, que creo que no hace falta explicarlo, pero por si acaso lo hago Que dependiendo de la partida podéis adaptar la build Es decir, yo llevo ahora por ejemplo el ataque del Dash, os recomiendo el ataque del Dash Pero en caso de que vayáis contra un Dodrio, un Grident, un Zoroark, cualquier Pokémon que se base en la movilidad En pegar ataques consecutivos, o de entrar, escapar y demás Podéis meter el mal de ojo, que lo encierras en un círculo y no se pueden escapar de ahí Y directamente les haces todo el counter No importa mucho, no vas a fastidiar la build por hacer eso Así que os recomiendo, en caso de que os toque contra algún Pokémon que sea así Pues hacer eso, porque le haréis counter totalmente Así que nada, seguimos con el vídeo Después tenemos este, que es Deseo Deseo a quien solo apuntes, lo curas Tarda igual dos segundos, una cosa así y salta a la curación Cura mucho, hacedme caso que cura muchísimo O sea, pero muchísimo, hacedme caso O sea, ciento y pico mil de curación en la partida Para que me entendáis, ¿vale? Tenemos luego la ulti, que podemos robar escudos Importante, si tiráis la ulti Contra otras ultis, que por ejemplo Blastoise que tira la ulti, todos otros que tiran la ulti Se meten escudos y demás, pillas los escudos ¿Sabes? O sea, es una auténtica barbaridad, la verdad Luego tenemos las pesas ofensivas Que nos aumentan el ataque Cada vez que anotemos, máximo seis veces Nos se reinicia al morir La galleta, que hace lo mismo, pero es la vida En vez de ataque, ¿vale? Lo que aumentan Y luego la cinta focus, que nos da más defensa física Especial y nos regenera vida Cada X tiempo, un máximo 42% de vida También podréis llevar la cinta Fuerte, si queréis aumentar El daño, o bueno, podéis llevar También la garra afilada, eso ya depende De vosotros, ¿no? Yo lo llevo con la cinta focus Porque quiero aguantar lo máximo posible Ya que voy, pues full tanque O sea, es mi función, ¿no? Tanquear y de paso también curar Después, estas son las medallas de tanque ¿Vale? Que faltaría una medalla que sea marrón y blanca Para poder llevar también seis de vida Y en vez de tener unos 2% de PS Sería más un 4% de PS, ¿vale? Yo prefiero llevar seis marrones que seis blancas Pero en cuanto se pueda, probablemente en cuanto saquen más medallas Se podrán llevar seis marrones y seis blancas Dentro de poco Por el momento no se puede Porque yo os digo que me faltan solamente tres medallas De todas las que hay Si no me creéis, os lo enseño Tengo 249, 252 medallas Aquí veis todas mis medallas Y por el momento no se pueden poner seis blancas y seis marrones Pero supongo que no faltará mucho Para que se pueda hacer eso Lo importante, que tengas el máximo de vida que te suba Y, bueno, pues que te suba ataque, ¿no? Es lo más importante Así que, en fin Espero que os mola el vídeo Os dejo ahora mismo con la partidilla Reventadlo porque de verdad que este Pokémon es una pasada Y nada ¡Dentro vídeo! Vamos a darle cañita con el Umbreon Chavales, tengo miedo Porque vamos contra un Umbreon más Confi Y Zacian también O sea que como el Confi vaya con Umbreon Va a aguantar una barbaridad Pero bueno, no problemi happy, chavales Este es el vídeo de la mejor build Que es que realmente tampoco tiene mucho que probar Es decir, también depende un poco de la partida y demás Pero, pues nada Vale, va a jungla, ok, vale Depende un poco de la partida también Pero Está bastante fácil Su mejor build, la verdad Está bastante fácil ¿Qué ha sonado ahí? ¿Ha sonado algo? ¿Alguien por ahí hablando o algo? No lo sé Bueno, vamos a meter puntos Vamos contra el Umbreon enemigo Voy a echar para atrás Que no me mate Ahí está, vale Me han partido la cara Pero al correr me ha dado tiempo para echarme para atrás Y... Tengo una galleta y una pesa No es una locura, ¿vale? Pero llevo una carga Al menos está bien Vamos a solucionar ahora Y... Nada Nos da tiempo a hacerlo del medio O sea que ni tan mal Vamos allá, venga Juego sucio Prefiero el juego sucio Aunque yo antes llevaba lo de la cárcel Sabes lo de encerrarlos Pero el juego sucio me parece un poco mejor ahora mismo Muerto 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 también Nice Y está bajo el jungla enemigo, ¿no? O sea, si está bajo el jungla enemigo Metemos aquí cargas de gratis Y no... Tres cargas Bim Y está como muy alto el juego, ¿no? Lo estoy escuchando como súper alto, macho Me pillo el deseo para cularme Ahí estamos Así también hacemos de healer ¿Cómo le estamos partiendo la cabeza, eh? Ojito Es que... Es que... Madre de Dios ¿Cómo explotan, tú? Le han metido ahí el espion Un buen cebollazo Pero ¿cómo explotan? Es impresionante No, no... No me va a dejar pasar Estás muertísimo Brouston No Me da igual Yo es que me voy a partir la cara con él Si me puedo curar Si es que da igual ¿Sabéis? Si es que da exactamente igual ¿Me dejas meter? Gracias Dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí No Me da igual que me pegue, eh Yo voy a aguantar No, no, no Muerto uno ¿Me curo? Madre de Dios Lo que estoy aguantando al Zacian, eh Si es que prácticamente me curo más de lo que me pega Me tiro el... El este El deseo ¿Sabes? Para curarme después Ahí está Le pegamos más Le pegamos más Yo sigo aguantando aquí Muerto Nice Muerto otro Madre de Dios Acaba de pillar un Zacian ahí, eh O sea Acaba de pillar un Zacian contra mí Un maldito Zacian Un maldito Zacian Acaba de pillar contra mí 29 por aquí Bim Bim Fuera todo Fijaros todos los buffos que tengo Que necesita más espacio la pantalla ¿Sabéis? Para... Para que entren todos los buffos Porque tengo un montón de buffos Buah, va el Zacian con el confi, chaval Bueno, da igual Estás muerto, pero... No, no llego Vamos a hacernos esto Podría haberle metido la curación a la gran ninja No le he dado la curación Pero se lo voy a dar ahora Ahí está Venga, te curo My Browstone Bim Bim Curao Vamos a dejarle ese Para que suba de nivel Que es nivel 8 Nada más Todavía Ah, se pira Yo sé que se lo van a hacer ¿No? Vamos a curarnos un poquillo Bim Toda la vida Es que esto no tiene sentido Es que fijaros como me curo, eh Es una locura esto Hay que proteger al... Al Decivai Que va a venir aquí el Zacian a por él Bro, se me ha tirado por el otro lado ¿Pero por qué? Me ha tirado el ataque por el otro lado No, pero ¿Por qué se me tira por el otro lado? Si estoy seleccionando... Para que vaya por él Vale, fuera también Nice Va a hacerme esto de aquí Y vamos abajo ahora Es impresionante lo de este bicho, tío O sea, lo de este bicho es jodidamente impresionante Me parece una locura, eh Probablemente el Lithium sea... Mucho más a lo bestia todavía Pero, joder Porque le hemos probado la beta y tal Pero... Madre de Dios, tío Es que este bicho es... Es... Es Jesucristo Me encanta La verdad que es que me encanta Me encanta este bicho Da igual que seas un Seasor Que aguantes mucho Que tengas a Confi Me da exactamente igual, my friend Pero exactamente igual, eh Mejorado esto Me tiro otra curación Y me pongo full Eh... ¿Hay alguno que vaya así jodido? No, todos están full vida Se puede ver arriba Es que este bicho Es que es un tanque A la vez es healer Hace todo, tío Es impresionante Le voy a curar Ahí está Para que no tenga problemas Yo me voy para arriba Qué buena, chaval Qué buena, Galación Casi, pero no Yo me meto A proteger a la graninja Ahí está Bueno, también ¿Puedo curar el Galación? Ahí está Galación curado Antes de que se lo cargue Yo lo curo No te preocupes Mi panita Mi panita El Glaceadas Hombre, chaval Hombre, chaval Antes de que maten A mi pan El Glación Qué susto Me acaba de dar la flecha Del Decio Me voy a cagar en todo Ahora mismo Es verdad que el Decio Va conmigo Antes de que maten A mi panita El Glación Yo le curo Me sigo curando Vamos a quedarnos por aquí Qué buena Ahí está, buena Buena Ha entrado Nice 50 más por aquí Nivel 13 Agarra la que me crece Impresionante Estoy muerto Eso también ¡No! No me jodas Qué buena Bien Vamos Bien Muerto Ese también muere Bueno Muerto también Ya está Os lo hacéis Os hacéis el recuaza Os hacéis el recuaza Buah Es que gastaron ahí Todo conmigo Yo gasté la ulti Porque digo yo Me llevo a dos O así 20 asistencias Chaval Me llevo dos así Ya está ¿Sabes? Muerto Bueno Se lo pueden hacer Les da tiempo Les da tiempo Hacérselo Ahí está Nice Tengo escudo Pues hay que ir a meter Puntos Entonces ahora Voy a pasar de ir Por donde está El Umbreon enemigo Porque el Umbreon enemigo Me baja el escudo 100% Los Umbreon aguantan mucho No sé que bull lleva él Pero aguantamos mucho Así que mejor Vamos a jugársela 31 Vale Vamos a meter al medio Y ya está Vamos con mi panel espion Mi compañero Ibi Y boom Van a venir a por mí todos Ya está Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Estoy muerto Estoy muerto O igual no O igual no O igual no estoy muerto O igual no estoy muerto Dos puntos 12 puntillos por aquí No se va a quedar Madre del Señor Madre del Señor Tío Es absurdo esto Voy a ir abajo Voy a ir abajo Porque arriba ya lo tienen hecho Así que vamos a ir abajo Es jodidamente absurdo esto Es absurdo O sea Es absolutamente absurdo Lo que aguantamos Voy a quedar aquí En el seto Vamos a esperar Like a camper In the sky Bim Muerto Es que es impresionante Lo de este bicho Lo estáis viendo normal O sea Es decir ¿Qué más queréis Que haga este bicho? O sea ¿Qué más queréis Que haga este bicho? Es que Os lo juro Digo yo Me voy a poner A grabar la build Es que Primera partida Ya está O sea No hay que hacer más Es que es impresionante Lo de este bicho Es jodidamente impresionante Lo de este bicho Es absolutamente Absurdo Lo de este bicho Es absolutamente Absurdo Lo de este bicho Es que ¿Veis lo que cura? Y lo que aguanta Es que No tiene ningún sentido Es que Es tanque A la vez Es healer Y a la vez No hace mal DPS Es que lo estáis viendo No hace para nada Mal DPS Ya veis que los del equipo Lo han hecho bien Le voy a dar like A los del equipo Porque lo han hecho muy bien Sinceramente Estoy contento Con los del equipo Y joder Es que fijaros El daño que hemos hecho Lo que hemos tanqueado Y lo que hemos curado Y yo no tenía confi O sea Ellos tenían a confi Para curarles Y es que no se pueden comparar En nada Ni la curación Ni el tanqueo El daño Pues sí Vale El daño sí que se pueden comparar Pero es que ya veis La auténtica absurdez De Pokémon que es Así que nada En fin Espero que os haya gustado el video Siempre Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos En el próximo video Adiós